Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme. Este es el reporte de las noticias para este día. Para el secretario general de la Organización de Estados Americanos, solo Cuba y Venezuela son dictaduras en la región. Luis Almagro tuiteó, la diplomacia debe de ayudar a que nuestra región sea un hemisferio libre de dictaduras. Hoy enfrentamos dos, Cuba y Venezuela. Un continente libre de dictaduras significa resolver la dictadura venezolana y redemocratizar el país y resolver la dictadura cubana y democratizar finalmente Cuba. Se trata de un fragmento de un discurso que pronunció en Chile, en un seminario de la Organización Demócrata Cristiana de América. En diciembre del año pasado, Almagro reconoció ante el Consejo Permanente de la OEA que en Nicaragua había una dictadura. Decepciona que el mismo revolucionario que ayudó a terminar con una dictadura familiar y entregó el poder por la vía pacífica y democrática, hoy no asume la responsabilidad del Estado en materia de asesinatos extrajudiciales, de tortura, de mantener presos políticos, de intimidar y perseguir a ciudadanos supuestos terroristas que no están de acuerdo con su gobierno. La lógica de la dictadura está definitivamente instalada. El cambio de postura de Almagro, absolviendo a Ortega, generó fuertes críticas en la oposición nicaragüense y entre las víctimas de la dictadura Ortega Murillo. La Comisión Permanente de Derechos Humanos alertó acerca de las deportaciones de cientos de nicaragüenses que buscaron refugio en Estados Unidos al salir del país porque consideraban que sus vidas corrían peligro tras haber participado en las protestas contra el régimen Ortega Murillo. La CPDH confirmó que en los últimos ocho meses las autoridades estadounidenses han deportado a más de 600 nicaragüenses. La CPDH abogó para que Estados Unidos otorgue asilo político a unos 200 solicitantes nicaragüenses, ya que al volver a Nicaragua la vida de los que participaron en protestas contra Ortega corre peligro. El grupo de ciudadanos llamado Resistencia Pacífica por Nicaragua llamó a un paro ciudadano para el 22, 23 y 24 de agosto. El objetivo es presionar al régimen Ortega Murillo para que libere a los 130 presos políticos que continúan encarcelados por protestar contra el gobierno. Los organizadores recomendaron no comprar a las empresas que pagan impuestos al gobierno, sino a comerciantes y vendedores informales. La poeta y escritora Yoconda Belli fue incorporada como miembro de número de la Academia Nicaragüense de la Lengua de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Belli ocupará el puesto que dejó la poeta Ana Ilse Gómez fallecida en 2017. La galardonada poeta y escritora es la séptima mujer incorporada como miembro de número de la Academia Nicaragüense de la Lengua. En su discurso criticó a las editoriales, instituciones y crítica literaria, por encasillar sobre todo a las mujeres escritoras y por medir con rastero desigual en base a juicios de género. Los incendios en la Amazonía, especialmente en Brasil, pero también en Bolivia, han causado alarma en todo el mundo, pues se trata de la selva considerada como el mayor pulmón vegetal del planeta. El número de focos de fuego en lo que va de este año supera los 72.000 incendios, un 83% superior al número del mismo periodo de 2018. Se trata de los mayores incendios registrados en los últimos siete años. Los incendios en la selva brasileña fueron provocados por ganaderos y madereros que buscan limpiar y usar la tierra, alentados por el presidente brasileño Jair Bolsonaro, que ha defendido la explotación de la selva y la legalización de la minería en reservas indígenas. Bolsonaro dijo que carece de recursos para atender la emergencia e insinuó que las organizaciones civiles estarían detrás de los incendios para perjudicarlo. La Amazonía cubre el 25% de la superficie del continente y produce el 20% del oxígeno en la atmósfera de la tierra. En Confidencial.com.ni les invitamos a leer el trabajo periodístico de nuestro colega Juan Carlos Bou, que detalla cómo el régimen Ortega Murillo usó a la Fiscalía para fabricar casos contra presos políticos. Lea cómo los funcionarios del Ministerio Público, fieles al régimen de Ortega, crearon acusaciones para encarcelar a manifestantes autoconvocados que participaron en la rebelión cívica de abril de 2018. Este ha sido el reporte de las noticias para hoy. Gracias por haberme acompañado. Les invito a que se mantengan informados a través de nuestro sitio, confidencial.com.ni y a que se suscriban a este canal de YouTube, Confidencial Nica. Nos vemos.